Muchos años, yo hace 40 años que estoy ahí en ese lugar y ya me conocí. ¿Nunca pasó nada ahí? No, no, jamás, jamás, jamás. ¿Y esto a qué hora fue más o menos? Qué sé yo, son las cuatro y media, tres y media, cuatro. ¿Y ahora había mucha gente? Claro, estaban todas afuera, en la placita, jugando los chicos, qué sé yo, estaban jugando. Porque yo vivo en Cerraí, me bañé y salí afuera. Estaba sentando el solcito delante de mi casa, estuve con mi nieto, con Benjamín. Después escucho, yo le disparo y salgo a mirar un poquito así, era un desastre. Después yo me metí para adentro, no quise salir afuera. ¿Y el chico conocido también? ¿Era familiar de ella? No, no, no. ¿Nada que ver? No, no, no. Al chico sí le se lo ve siempre así de paso, pero yo nunca... Pero no vivía ahí, digamos. No, 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 nada que ver. Primero dice que de espada, yo no lo vi, pero me contaron todo que dejó pasar un enemigo de él, pasó y de espalda le pegó al otro muchacho. ¿Por qué no le pega de frente? Porque no le dan los cojones para pegar de frente. Son unos cobardes. ¿Cómo recibe el disparo Graciela? Uno le pegó por acá y el otro le pegó acá, en el cuello. ¿Por qué hubría la nieta? ¿Cómo? Porque hubría la nieta que estaban tomando mate con ella. Ella los tiró al piso a los nietos y la nietita se dio vuelta y ya la vio con sangre. Y la tiró y no pudo. Cubrió los nietos. Dio la vida por los nietos. Que estaban tomando ahí mate como siempre. Como siempre tomaba mate. Ella era la vecina que se sentaba ahí al frente y tomaba mate. Con todo, con todo. ¿Por qué crees que terminó siendo víctima de esta violencia? Porque está llena de impunes. Porque usa un arma cualquiera. A cualquiera le dan un arma. Todos tienen arma. Todos. Acá no hay justicia. Acá no hay justicia. Yo quiero justicia por mi hermana. Por mi hermana y por esa nieta que la vieron ahí sangrando.